Muy buenos días Queridos amigos de la prensa Nacional Compañeros Que nos han acompañado De forma Completamente voluntaria A este lugar Emblemático de nuestra ciudad Melania, mi esposa Que me acompaña Andamos juntos desde temprano Hoy nació nuestro tercer nieto Parece que Damián Que así se llama Quería estar presente En el día de hoy Es un día feliz Porque nuestra familia Está celebrando Paso a leer Algunas de las Consideraciones Que hemos podido poner En el papel Sobre el proceso Ocurrido el domingo 1 de octubre De este 2023 Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Eso es Juan 8 32 Y yo añado Y aquel Aquel que la conoce Y no la enseña Permite que los demás Sean esclavos De la mentira El pasado Domingo 1 de octubre Acatando la decisión De las altas Intancias De nuestro partido Revolucionario Moderno El equipo Que lidero Acudió a las elecciones Primarias Internas Como lo hemos hecho En cada etapa De nuestra vida Política Instruimos a nuestros Compañeros y compañeras A participar Con entusiasmo Y de manera Transparente Ordenada Irrespetuosa Sin afectar Los derechos De ninguno De los demás Competidores Fuimos a la primaria A mover simpatía A favor De un proyecto De su De su Y de la Relección Del presidente Luis Abinader Rechazando Siempre Cualquier Conspiración Contra la voluntad De los electores Sin embargo Desde primeras horas De la mañana En Santo Domingo Este Las primarias Se convirtieron En un evento Contaminado Por prácticas Antidemocráticas Que terminaron Distorsionando Profundamente Los resultados De la boleta Municipal En el proceso Registramos Lamentablemente Todo tipo De malas Prácticas Ajena A la visión Y el compromiso Democrático De las autoridades Del PRM Por lo dicho No podemos Corroborar Los resultados Extraídos De ese proceso Ya Que estaríamos Admitiendo Una realidad Ficticia Que no existe Tampoco Los impugnaremos Ya que la coyuntura Y el calendario Político Determinan Para nosotros Siempre Colocando Lo primero De primero Dos tareas Irrevocables Una Asegurar Que el resultado De la convención No produzca Ningún Debilitamiento A la imagen Y el posicionamiento Del presidente Luis Abinader En esta La plaza electoral Más importante Del país Y segundo Colocar Todo nuestro esfuerzo Y nuestro empeño A gestionar Las mejores soluciones A los problemas Municipales Que aún Tenemos pendiente Lo cual Debe constituirse En el mejor apoyo A las nuevas autoridades Que se instalen El 24 de abril Del 2024 No obstante Depositaremos Ante la Comisión Nacional Electoral Y ante las autoridades Partidarias En el transcurso De esta misma semana Un dossier Con los hallazgos Más relevantes De las múltiples Fallas Que contaminaron Con el proceso convencional En Santo Domingo Este Esto lo haremos Con el ánimo De dejar plasmada La veracidad De nuestros argumentos Y procurar Que desmanes Como estos No se repitan Las fallas Del proceso convencional En Santo Domingo Este No pueden ser Endilgadas Al PRM Como institución El PRM Es un partido Fundado Sobre principios Democráticos Muy bien definidos Una organización Llena de hombres Y mujeres Que dignifican La política Dominicana De los cuales Me enorgullezco De ser Su compañero Ha sido justamente Con esa etirpe De peregrinistas Hombres y mujeres Con sobrada vocación De servicio Desde el más alto Dirigente Hasta el más humilde Obrero y obrera Que hemos podido Enfrentar Los grandes desafíos Encontrados Y sacar Esta ciudad Hacia adelante Estamos claro De que los daños Producidos Al proceso Obedecen A un obsesionado Y quizás Extemporáneo Apetito de poder De personas Grupos Y sectores Que parecen Haber perdido Toda lógica Y toda razón Tratar de cambiar La realidad Siempre ha sido Un esfuerzo Inútil Solo Dios Puede cambiarla Y cuando el hombre Trata de hacerlo Las consecuencias Suelen No favorecerlo Hecha Estas debidas Y necesarias Observaciones Dictadas Por los principios Y valores Las consecuencias Las consecuencias